Doctor, el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan realiza qué trabajo de investigación? Porque eso después lo transmiten ustedes a la sociedad de San Juan, a otras provincias, a la Argentina, al mundo. Sí, el Instituto de Energía Eléctrica desarrolló su actividad en la parte de investigación a través de proyectos de investigación nacionales y provinciales de la propia universidad, en la cual trabajamos todas las áreas de la ingeniería eléctrica, eso incluye desde las energías renovables, que están hoy muy de moda, a temas tan candentes como son el almacenamiento de energía, actualmente muy de moda en el primer mundo, y hacia donde se dirige toda lo que es la transición energética a nivel mundial. Lo interesante de eso es que también desarrollamos un programa de posgrado con maestría y doctorado, donde los estudiantes desarrollan sus actividades de investigación también como parte de los proyectos, y todo ese bagaje de investigación que desarrollamos lo podemos volcar a la sociedad y a la industria. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollamos trabajos en lo que es la industria eléctrica, tanto en Argentina como fuera del país, donde tenemos la posibilidad de, todos los desarrollos que tenemos, poder volcarnos en diferentes países del mundo. Tal es así que nosotros trabajamos muy fuertemente en todo lo que es, además de Argentina, todo lo que es Latinoamérica. Y desarrollamos temas muy actualizados que se están desarrollando en el estado del arte a nivel mundial. Ahora, doctor, el instituto se formó con la Universidad Nacional de San Juan, ¿tuvo sus antecedentes previos? Porque esto no es que se formó la universidad y aparecieron las facultades, no, han venido transitando, esos pioneros, esos que nos han dejado el legado para fortalecer cada día más la universidad. Sí, el Instituto de Energía Eléctrica partió del Departamento de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería. A partir de ello surge el instituto que se formó el 27 de noviembre del 1973, es decir, que cumple 50 años, este año junto con la universidad. Así que tenemos el honor de cumplir 50 años junto con la universidad. Y desde el 2014 somos una unidad doble dependencia con el CONICET. Es decir, que ahora tenemos una parte del CONICET y otra parte de la universidad, como parte de la misma institución. ¿Eso quiere decir que los investigadores tienen un reconocimiento del CONICET? Sí, de hecho... Aparte de la universidad. Sí, de hecho, actualmente tenemos aproximadamente la mitad de investigadores que son del CONICET, y la mitad de la universidad. Tenemos investigadores de las dos casas, y por lo tanto somos un sistema híbrido, con gente de CONICET, técnicos de CONICET también, investigadores técnicos, y también en la universidad con profesores, investigadores y con PAU de la universidad. Bueno, y además es un instituto muy grande, tiene mucho personal, tiene mucho servicio a la comunidad. Sí, bueno, el instituto trata de estar presente en la comunidad y en la industria, en ambos lados. Tenemos trabajos sociales que hemos desarrollado con mucha antigüedad, donde hemos tenido, por ejemplo, los primeros paneles fotovoltaicos con los que están en lo que son agrupamientos de personas viviendo en lejanías de la capital. Es decir, tenemos varios casos en Valde de Ley, que es un caso muy típico, que tiene más de 40 años, donde nosotros estuvimos trabajando con la gente, con las escuelas que tenían, con las que hemos formado esta comunidad. Fue muy interesante porque es uno de los casos más emblemáticos desde el punto de vista social. Sí, además Voces Paralelas, unas semanas atrás, participó de una actividad que desarrollaron a través del instituto de, ¿cómo es que se llama? La TELÉCTICA. La TEA. En el Laboratorio de TELÉCTICA y Energías Alternativas. Bueno, no te puedes imaginar lo que significó para los niños poder ver eso que nosotros vemos al aire libre. Yo digo eso mismo. Yo lo estuve viendo. Realmente, para nosotros ha sido espectacular. O sea, si para los niños ha sido espectacular, para nosotros ha sido igual. Ver cómo se han conectado con lo que son las energías renovables, cómo han podido verlo, percibirlo. Por ejemplo, le hicimos pruebas para que vean lo que son las descargas eléctricas, porque ahí se estudian todo lo que es los diferentes componentes del sistema eléctrico de alta tensión. Se los prueba, se los hace operar en diferentes condiciones. Entonces, es muy interesante ver cómo operan en tensiones muy altas, como son los 500 kilovolts. Y hemos visto cómo se producen descargas eléctricas reales para que puedan verlas en un lugar controlado. De la misma forma que nuestro panel fotovoltaico, todo lo que se desarrolla en las energías renovables. Así que ha sido muy interesante lo que han desarrollado chicos de secundaria y de primaria. Sí, pero además de eso, personalmente yo me he impactado con los elementos del, no sé cómo se llamaban esos transformadores. Sí, sí, tenemos ese aparato que se llama generador de impulso. Ese generador de impulso puede generar hasta 1,2 megavolt de tensión. Eso hace que se puedan generar chispas enormes. Son pruebas que se realizan a los diferentes componentes que tienen que soportar esas tensiones. Y es muy interesante porque tiene una altura muy grande. Le dicen todo la NASA porque es realmente un galpón muy, muy alto para cumplir con las especificaciones. Para poder hacer este tipo de experiencias con alta tensión. Bueno, doctor, sigamos trabajando por la energía eléctrica y también fomentar esa mirada de controles en la casa. De visualizar ciertas actitudes o presencia de pérdidas de electricidad en el hogar. Sí, bueno, seguimos trabajando todo el tiempo tratando de llegar a la comunidad. Es muchas veces importante tener en cuenta que desarrollamos muchas actividades, una variedad muy grande de actividades que quizás la gente pasa por la puerta y no sabe que es el exterior de la energía eléctrica. De hecho, hay cosas que creen que se hacen en el exterior y las hacemos nosotros, para el exterior muchas veces. Entonces es muy interesante que la gente también se acerque, todo el que lo desee, porque tenemos la posibilidad de que alguien lo atienda, le haga por conocer lo que estamos haciendo. Y especialmente a los chicos que les puede interesar porque tienen la posibilidad de estudiar en forma gratuita en un instituto de primera a nivel mundial. Bueno, muchas gracias doctor y a seguir trabajando por nuestra Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias a ustedes.